En Cochabamba, Viltermann derrotó 2 a 0 a All Way Ready. Los goles del equipo del Valle llegaron en el complemento. A los 70 minutos, el brasileño Serginio Polinha, primero del cuadro aviador, tras una habilitación del sector derecho. El segundo tanto fue obra de Jaime Arrascaita, quien aprovechó un pase de Gilbert Álvarez y puso el 2 a 0 final a favor del equipo cochabambino.